Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en un capítulo más de Villatuber Madre mía, el tito locazo como os trae Villatuber al canal Porque sé que eso es lo que más os mola ahora mismo Así que lo que más os mole es lo que más os voy a traer Y mañana pues ya seguramente traiga la modalidad nueva de GTA Traiga, como siempre, no va a fallar nunca Y nada chicos, reto de 300 pedazos de likes Crystal está ahí tirada en el suelo ¿Sabes lo que tienes que hacer? Estoy cansada ¿Estás cansada? Diréis locazo, ¿por qué vas así tanto de pelo? Pues porque el tito locazo es más Que el pantalón este es bueno O sea, bueno, es bueno, a ver, es mejor Eh, porque nos vamos a ir a la nieve Así que la señorita Crystal He tenido el placer de hacerte Si quieres el gorro no te lo cojas, ¿vale? Pero cógete el resto de armadura de pelo y te la pones, ¿vale? Porque si no pasaremos frío Uy, a ver, ¿dónde? El pelo no, ¿vale? Abajo del todo El pelo no te lo cojas Porque el pelo, voy a darle un poquito más de esto si hace falta El pelo no lo cojas ya que el pelo pues vamos así, pues personalizados Igual que yo en Super Saiyan en la nieve Y vamos a hacer una cosa chicos Tengo por aquí más Que Crystal me robó Y tú, he tenido que hacer sedativos Vamos a pillar un par de sedativos Por si acaso, dejo aquí mi armadura de... De alfa y tal Escucha lo que Crystal me robó Sí ¿Perdona? Sí Voy a cogerme esto aquí, ¿vale? Carne Prime ¿Por qué tanta locazo? Pues nada, ya que preguntéis voy a coger aún más Vale Porque Nos vamos a ir a la nieve Y por la nieve no se me da un paseo antes Y he visto algo curioso, ¿vale? He visto pues que había algunos bichillos Y digo, hostia Pues como mola que haya algunos bichillos Y yo lo que voy a ir un momentito aquí Me voy a tirar para abajo Porque me podría tirar para arriba Voy a llenarme la cantimplora Que puede ser Que pase un poco de... Hombre, sed allí no creo que pase mucha Pero claro, tampoco quiero Pues eso, ir con sed ni nada Voy todo arreglado Todo listo, todo preparado Y Crystal, por cierto Que se ha tameado en este... Bueno, iba a decir en este rato Eh... Ha pasado un rato, sí Estaba yo haciéndome unas cosillas Bueno, no penséis mal, leche Haciendo unas cosas tal Y preparando el vídeo Subiéndolo a YouTube tal Y en todo ese rato que ha pasado Creo que por aquí Eh, Crystal Tienes aquí un teranodón Un cristalodón Que era 450 Nada más pillarlo Vale Esto lo que tienes que hacer Es subirle Le voy a subir yo Vale, un poquito de vida Le voy a meter comida Y me voy a llevarla para inmensa también Vale, lo que tienes que hacer Es meterle Eh... La silla de montar Metérsela ya Porque yo voy a ir a por mi dragón de hielo Y me lo voy a llevar para... No, pero ¿sabes qué ha pasado? Que es que estoy hecha ya para la nieve ¿Dónde estás? El loca volador está ahí, chaval Hazme caso, porfa No le den más de 300 o 400 de velocidad Porque vuelan muy rápido Y no me vas a seguir Venga, vente aquí Estoy aquí donde los dinos Pero mírame Que estoy perfecta para la nieve A ver, que bajo Perfecta para la nieve Mírame A ver, me cago en el ala del dragón ¿What? ¿Qué? ¿Y esa boina? ¿Ese pelo blanco? Ah, la del pelo es largo No, en verdad Estáte quieta Estáte quieta Madre mía Sí, está chulo Somos los hombres de la nieve Coño, estate quieta al lado mía Quería ponerme al lado No sé si está Mira que le he dicho que se esté quieta Oh, los hombres de la nieve Hombre, estás hermosona Vale, escúchame ¿Qué? Tienes, aparte de matar a un duque Que cualquier día lo mato ¿Tienes un rifle de estos? ¿O no tienes un rifle de estos? Eh, yo tenía un arma No sé Vale, espérate Tenía un arma y se va O sea, le digo Tú tienes un rifle de estos Y mira dónde se va Ah, ponerme la montura La duermo, por favor La duermo O duermo el duque Ve a casa Y coge si tienes un rifle de estos Y te coges algunos dardos Chicos, si se oye el perro ladrar El perro es el mayor hijo De la gran puta del mundo, ¿vale? Es un perro subnormal Os lo digo ya en serio Duque es gilipollas Sí ¿Por qué? Porque escucha una mosca Y ya ladra Y encima es una alarma Es guau, 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 guau Constantemente Vale, a ver Mira, encima tiene ladrillo De nena Tiene ladrillo de Guau, guau ¿Es esta? No es un guau, guapo A ver Eh... No No, un rifle, cariño Un rifle, un rifle R-I-F-R No tengo Sube para arriba Solo tengo este Vale, pues vete al fabricar Ya voy yo y te lo hago Pobrecita Es lo que tiene Cuando intentas hacer cosas con alguien Que no le da la santa gana De estudiarse los mods O sea, los mods Que no le da la santa gana De aprender cómo se hacen las cosas Que yo creo que a esas alturas De sobra sabrías hacértelo Te vas aquí Te vas a armas Pero es que yo acaso Te he dicho que no se va a hacer Estas armas Y te haces A ver, estas armas aquí tienes Escopeta corredera Que se puede evitar O estas armas Que la también Tienes aquí Armas tal Aquí se hace el rifle Hacen falta Madera y lingotes Madera y lingotes de metal Parece mentira Que tenga que estar haciéndolo un rifle No me lo creo A ver Lingotes Voy a dejar los lingotes Yo tengo madera Deja la madera Aunque sea chiquilla Y haz algo por la patria Va Vale Toma el rifle Y a este rifle Te voy a meter Parte de Toma De los dardos Los 81 dardos que he puesto ahí abajo Ponlos ¿Vale? Los he cogido Vale Y ahora coge el rifle Te pones el rifle en mano Y eso en mano ¿Por qué? Porque vamos a tener que bajar Así que por favor te pido una cosa muy esencial ¿Vale? No Aparte de cerrar la puerta Ya sé que no No empieces cuando estemos abajo ¿Vale? Eh Tranquila Tienes 8000 de vida Tú también Joder Si estoy con la puerta ¿Vale? Tienes mucha vida Aguantarás ¿Vale? De hecho primero Nos vamos a cargar a unos bichitos Y después Pues ya haremos cositas A ver Le voy a subir el daño al dragón este Vale A ver Estás lista Le das un pelín Un pelín de velocidad Y dale bastante vida Y estamina No puedo No tengo nada para darle Dale a la F No puedo Vale un momento Uy madre mía Vas a poder Leche es que yo voy por faena Si no me sigues el ritmo ya es tu problema Pero si eres tú el que no me lo siga a mí Te he dicho no puedo Para seguir tu ritmo chiquilla Tengo que No sé Ralentizarme la hostia Vamos a ver Eh Quieta Quieta Vale a ver Vale ahora vas a poder darle niveles Estamina 3900 Teranodón ¿Eres mongol o qué? ¿Te hace reacción la poción de experiencia o no? No Ahora sí Vale Simplemente Con que le subas esto Con que le suban la vida bien Y con que Eso se lo subo yo Porque si no tú nunca se lo vas a subir Vale A partir de aquí Ya le subes si quieres Nada Prueba esta velocidad No le prueben mal Vale Y ya está Y este bicho no va a pegar O sea que salud y energía Para que aguante Prueba la velocidad un poco Cojo yo el dragón este Y los vamos a tramear con dardos y esas cosas ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde Madre mía chaval A ver Vengalote No sé si esperar Bueno no A que salga de día otra vez no Eh A ver Te elevas Vuela bien No No te vuelves loca ¿no? De momento no Vale a ver Ponte línea recta ¿Me puedes seguir el ritmo? ¿Vuela rápido? No ¿No me puedes seguir el ritmo? No Y estás yendo rápido ¿no? Sí Vale bueno Pues voy yo un poquito más así Como me ves de lejos A este dragón Hay que ir a la isla ¿Me pongo un poquito más o no? Nada un pelín Porque después empieza a girar Y no hay forma de aterrizarlo Y como sabes un poco manca Ni de coña A ver Abajo del todo está la velocidad de movimiento Ya ya lo he hecho Vuela rápido Ahora sí está mejor ¿no? Vale vuela rápido Que yo también vuelo rápido Vale ya me sigues ¿no? Bueno Si te das mucho, mucho, mucho Pues te pierdo de vista Pero que ya te voy siguiendo mejor Un momento voy a subir las nubes para arriba ¿vale? Vale Hostia se ve peor, se ve peor Vale, vale chicos Nos vamos a la nieve Vamos a matar algún alfa que hay por allí seguramente Y vamos a matar a lo que pillemos Vale, vale Vamos por aquí Vamos a ir por la zona del volcán ¿Veis que allí está el volcán? Hostia El pelo atraviesa el mapa Vale Pues la zona del volcán y es por aquí ¿me ves? ¿No? Sí Hostia que bien lo ves tú Que no te ves todos los efectos Y toda la historia esta ¿eh? En serio ya lo ves como si fuera de día No lloviese ni nada En cuanto se cambie la gráfica Cable queda un poco Pero en cuanto se cambie la gráfica Va a flipar el cambio que va a pegar eso Vale Ahí está la isla del volcán Y aquí está esto Hay un rino alfa Que se puede tamear Y un alfa que no se puede tamear Y hay yo que sé Hay cosas ¿vale? Hay cosas Vamos a ir poco a poco viendo Que pillamos y que no Vale avísame que me estoy yendo muy lejos Ya no me ves Casi Sí verte te veo Con la pengaloidez que he tirado también ahí No eres una cosilla azul ahí En mitad del mapa Vale ¿Sabes lo que pasa? ¡Ostras! Que está lloviendo y son las 7 de la tarde ¿Qué pasa? La luna Ya es que yo veo nublado y no la veo ¿sabes? Vale un momento Estaba donde el volcán Aquí todavía no hay nieve La nieve está adelante ¡Uy! Ya se escucha De la nieve Como mola chaval el efecto ese de la nieve Vale entonces está el volcán aquí Y está la nieve aquí Con lo cual Me adentro un poco Vale Y por aquí yo creo que estaba Yo creo que los he visto por aquí antes No sé yo te estoy siguiendo Vale tú sígueme Porque el dragón la verdad que puede seguirlo Porque se le ve Eh... A ver... Es que si dejase de llover y fuera de día O sea de nevar y fuera de día Sería mucho mejor todo ¿Qué estamos buscando exactamente? Eh... Hay rinos Hay... Bueno rinos alfa Que se te escuchará la musiquita Había un lobo de veneno incluso Que flipado Digo what un lobo de veneno ¡Oh yo quiero! Vale a ver un momento Aquí sigue la nieve Sí Pero esta zona exactamente Creo que no era Ya está volviéndose cristal loca No ¿Está aquí? O sí era Hay que buscar un poco ¿Vale chicos? No es todo pim pam y sale regalado A ver un momento Aquí hay una guerra Que flipas eh ¡Eh! Rex de hielo ¿Dónde? ¿Qué nivel es eso? Nivel 45 Voy a por él Madre mía Voy a porquería El Rex normal Ha aguantado más que el de hielo ¿Verdad? Hombre si es más nivel Voy a comérmelo Ahora ya me lo he comido El de hielo ¡Eh! Mochila ha dejado Mira a ver que te ha dejado Vale no hay nada que me ataque aquí ¿No? Vale Ahora venimos perfectamente Para no pasar frío Eh... Mira Comida, narcótico y estimulante Esas cosas todavía me las llevo El otro día Por yo coger este tipo de cosas Nos hemos salvado Vale Estoy... ¡Ostras! ¿Qué? ¡Y un maná de lobos! ¡Que están saltando! Vale Yo lo que estoy viendo Es una maná de aquí De ataque también Bastante chulo ¡Qué gracioso! Han ido todos a por un algo Eh... Esta era llena por el Rex Que está tumbado ¿Me ves a mí ya o no? Estoy en el suelo eh ¿Te quedo todo el rato? Vale Perfecto Eh... Esta zona ya me suena más De donde los he visto ¡Uy! ¡Mono! ¿Hay mono? Sí Pues estaba cerca de los monos eh Y al mono tendré que darle Lo que pasa es que Escúchame una cosa Tú te has pillado un bicho volador Pero que no vale para nada Porque a mí no me puedes ayudar A matar bichos ahora Bueno Pero tú eres valiente y fuerte Sí, claro Sí, claro Mi huevo Con el mono chaval Pues ahí hay un mono blanco Y a la derecha Y uno beige Madre mía chaval Madre mía chaval Madre mía chaval ¿Qué viene? ¿Qué viene? 24.000 de daño Madre mía Hace la llamarada No sé cuánto pego así De mordisco 32.000 40.000 Pero me quita vida Es desgraciado Bueno, ya tiene sangre Voy a intentar no matarlo del todo Y el otro mono está por ahí Volviéndose loco con alguien más Vale Me ha dado Me ha dado Una cabeza de mono Perfecto Y dentro suya no hay nada ¡Cómetelo! ¡Niam! Cómo me brilla la nieve La nieve brilla Mira la cabeza de mono ¡Eh! Unos guantes ¡Eh! Y una armadura guapas Los guantes protegen 253 y 347 durabilidad Y la armadura 265 y 324 durabilidad Unas botas azules ¡What! Pues me han tocado cosas chulas con el mono Pues sí ¿Y balas de qué? Munición avanzada de francotirador 50 flechas de estas Chaval Y la cabeza del mono Que me servirá ¿Qué miedo da? Vale chicos Que se hace de noche en la nieve Vamos a tirar bengalita Vamos a cargarnos al sable Está aquí al lado Y habrá por aquí muchos bichos Los cuales vamos a estar matando Ahora Sin parar ¡Qué guapa se ve la montaña Del volcán chicos! ¡Mirad! ¡Wow! Yo la veo tope fea ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! A ver si se hace de día Vale chicos Para ¡Wow! Chaval Y el humo Vale escúchame Tú estabas por aquí ¿No? ¡Eh! ¡Un rino alfa prime! ¿Dónde? Vale y un lobo ¡Ah es aquello que tengo en el cuerno! Chicos estamos encontrando cosas Ya estamos encontrando cosas Voy a darle al dragón Tiene 13 millones de vida 26.000 de daño Voy a intentar darle un poquito más de daño Hasta 30.000 al menos ¿Vale? Que sé que os mola Que le dé un montón de daño Hasta 30.000 Que luego me decís El forever Tiene un bicho que pega Vale Y ya sé que Pero Yo llegaré a tener Mi ejército también Guapo Uy se ha caído la nieve Del árbol al matarlo Pero un momento ¿Es prime o no es prime? No sé A ver un momento Si con el catarejo se ve No tiene humo Tiene humo rojo Prime alfa Vale es prime Lo pone Vale perfecto ¡Vamos! ¡Mátalo! Rino lo siento mucho Pero te voy a empezar a azotar desde aquí Vale Vamos ¿Ya? Dios Me he quedado a cuadros En serio Mi bicho pega tanto O es que Mira unos guantes Un poquito mejor de metal Lo bueno es que toca Cosa chula Y el sable No tenía nada ¿Verdad? Hola Te veo detrás Sí Estoy aquí mirándote Vale Hay uno que es alfa Que no es prime Que se podría llegar a tamear En algún momento determinado Oye Te he dejado una mochila atrás ¿Dónde? ¡Oh! Espérate porque lo mismo esta no la he visto Y sí que me ha dejado interesante No es una camiseta de nada Una camiseta mejorada Bueno no pasa nada Mira toma Toma ven Bájate bájate Aquí no hay peligro ahora Mira Pero por qué me voy a cuenca Estos guantes Para empezar Que seguramente sean mejores que los que tú tienes Te los regalo Vale Vale Gracias Y luego Hay aquí cosas Ya te has subido Mira que te he dicho que te quedases Vale hay aquí cositas que pueden servir Estas botas seguramente sean mejor que la que tú tienes Te las regalo Las pongo ahí Las tiro ahí Vale En un momento La carne prime se la voy a dejar al dragón Que aguanta más ahí Y luego Tú tienes esta Mira esta pechera Que es antidisturbios Te la voy a regalar también Y los guantes Te los voy a regalar también Los pepino Que ha tocado armadura Te los he regalado ¿Vale? Toma ya Hoy me he portado bien Hoy te has portado bien De momento sí Eh, un mono de pie ¿Dónde? ¿Un mono? ¿Dónde? ¿Eh? Pero qué extraño es este mono No sé Ahí hay otro también Atrás Eh... Atrás Guíame, guíame Por aquí Recto Oh, creo que lo he visto No, es un rex Voy a cargarme el rex, eh Vale ¿Dónde? Aquí Justo todo recto ¿Dónde está el rex ese? Pues delante está el mono Lo veo No sé si se puede tamear Ese mono con la cabeza O había que hacerle algo distinto La verdad es que me molaría Llegar a tamear algo ¿Qué? Un dragón de fuego O sea, de hielo ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¡Ostras! ¿Qué nivel es eso? No lo sé ¿Eso qué nivel es? Está todo loco 250 No está mal Pero da muchas vueltas Vale, vamos a hacer una cosa Ven aquí abajo No lo alborotes Vamos a por el monito Vale Que no sé dónde está Está aquí el mono Vamos a por el mono Y vamos a... Es que no sé si tamea con la cabeza, tío Yo me bajaría de tirar No, mira Vamos a intentar matar al mono Y si intentamos tamear algo Vamos a intentar tamear al dragón aquel ¿Vale? ¿Para ti? Vale Si es que puedo Porque hay que acertar con los dardos, eh Vale 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 24.000 Mordiendo No te acerques demasiado Que te revienta Que te revienta, eh Vale, para Tío, me está dando armaduras Y toda la historia, eh Me ha dado más cosas No sé el qué Ahora las miraré Vale, esto Cometelo Ah, para que de mochila Me lo tengo que comer Eh, no Este no ha dado Vale, me las ha dado Al bicho Me ha dado otra Me ha dado una de buzo Bueno, tiran madura Llena Y un arma que dispara más fuerte Una cantimplora llena de agua Chaval, eso mira Pero quítate la mano de la boca Que no se te escucha Sí, una cantimplora que está llena de agua Y nada Y otra cabeza de estas Colocarlo en un trofeo en la pared Ya, pero es que no sé si eso sirve también Como para llegar a tamear No quiero ver eso en la pared Madre mía, qué miedo Oh, decoration ¿Dónde estaba el dragón? No Es que por aquí también había más bichos que he visto Y me interesaría Vale, el dragón estaba por aquí, ¿no? Aquí Hostia, pero no para Y se escucha música de alfa Eh, no habrá aquí entre los ¡Guau! El rino, el rino alfa Vamos a dejar que se sienta aquel Es un rino alfa tameable o no tameable Prime, tío ¡500! Voy a por él, ¿eh? Vale Yo te estoy vigilando, Tom Es muy bueno el dragón a la hora de hacer esto Vale, que me está dando, ¿vale? Pero lo ralentiza Lo ralentiza bastante Pero no te ha quitado mucha vida Todavía la tienes en cera prácticamente Eh, escúchame Que tengo 13 millones de vidas, ¿vale? Vale, a ver ¡Oh! ¡Qué me ha dado cosas buenas! ¡Mira la pechera! ¡Joder! Tiene un montón de durabilidad Pero armadura 179 Es una pechera pepinísima de durabilidad Pero de armadura no es que tenga una protección la hostia Ya tengo la pechera también Y estas botas, pues mira Y este pantalón, pues también ¡Ostras, chaval! Un momento Antes de comérmelo, ¿vale? Voy a ver si tiene algo más Creo que te lo da Mira, me lo puedo comer Te lo da igualmente O sea, te lo da el dragón sin comértelo ahora ¿Será para que no se pierda? ¿Para qué será? No lo sé Eh, el anquilo Ha dado a esto Vale, tú controla al dragoncito sin hacer carto Que no se vuelva loco, ¿vale? Para ver si se posa en el suelo Podemos intentar detamearlo Va, una jabalina asquerosa Fuera Vale ¡Qué guapo, chaval! Me he sacado la pechera O sea, me he sacado la pechera de alfa Del rino O sea, que el rino tiene más probabilidad Escúchame ¿Tienes localizado al dragón? Sí ¿Dónde está? Porque yo estoy en la zona que estaba y no lo veo Te tiro una bengala Venga, Lea Ya, la ha tirado Está en el aire, ¿verdad, el dragón? Sí Lo veo Vale, vale, vale Va al suelo, va al suelo ¡Joder! No, pero va a atacar todo el rato Pero pósate, desgraciado Voy a intentar hacer esto Voy a tirar árboles Quiere matar al reheno ¡Va por ti! Mira, va por mí Me cago en ti, cabrito Vale, vale Me lo voy a traer aquí, ¿vale? Ajá Me lo traigo aquí Aún así vuelvo yo más rápido que él Vale, el sable fuera La argentina es fuera ¿O es más grande el que tuyo? Se ha dado la vuelta, ¿eh? Vale, vale, vale No te acertes mucho Que no nos puede atacar Que se pose en el suelo No, ahora va por ti de nuevo ¿Pero por qué, tío? Pero es más grande que el tuyo O es cosa mía No, no, no Son iguales ¿Y si lo ralentizo o qué? Creo que le he dado, eh Lo he ralentizado ¿Y él a ti? Lo he ralentizado, sí Y él a mí también Lo malo es eso Que me ha ralentizado a mí también ¡Mira cómo se ha quedado! No, ya está, ya está Ya vuelve Quiero que me pierda la pista Vale, simplemente para poder Tirarle un dardo tranquilo Vale, creo que ya me la ha perdido No, no, te sigue Me sigue Joder, el pavo Vale, 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 vale Me vengo por aquí Degraciador como te sigue desde lejos Vale, aquí hay un rex Aún me sigue A ver si con el rey no se entretiene No Sí, 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 sí Aunque le va a durar poco Pero ahí está parado Vale, veo un mamut de hielo Ahí alante, tú chulo Vale, si consigo hacer Que se ponga en el suelo Le dardeo Porque si no es que el tiro Lo voy a fallar Si está en movimiento Ya Hay un argentavito Que sigue de nuevo Joder, otra vez, tío Que no, que la tiene cogida contigo Mira, voy a hacer una cosa Me voy a colocar lejos Donde no haya peligro, ¿vale? Aquí arriba Me voy a colocar Ya se ha distraído con algo otra vez Vale, ven aquí, hermoso Ocho Vale, hay un reno volando ¿Qué coño es Papá Nuelo o qué? ¿Es Papá Nuelo o qué? ¡Rudolf! ¿Qué se llama Rudolf? Vale, viene el dragón Viene el dragón No me avisabas, ¿eh? No me lo creo Es que le he perdido de vista Porque me ha seguido por un momento y... ¡Que no tengo disparo! ¡No tengo disparo! No te lo has puesto Vale, y si tanquea mi dragón, ¿qué? Vale, tanquea, tanquea Me da muchas vueltas, tío No me puedes... ¡Vale, le he dado, le he dado! No puedes vengalear un poco, ¿no? Ahora mismo no puedo ¡No, no, 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 no! Ya te he visto, ya te he visto Es que si no ya tienes dragón, ¿tú, sabes? ¡Hala, lo que el artefacto lo tenemos en casa! Bien Bien, 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 bien Sí, sí Bueno, sería cuestión de ir a por el artefacto ¿Y ahora es que intentes yo también darle? Sí, sí, sí Sería lo suyo ahora No es que no tenemos peligro Vale, tienes que dispararle un poco avanzado, ¿vale? ¡No te lo he dado! Te sale el objetivo, te sale rojo si le das Así, ¿ves? Hace clack Vale Vale Yo es que creo que la lanza sería lo mío Creo que la lanza sería lo mío Si me siguiera a mí, le lanceaba ¡Oh! ¿Qué? Que me ha roto toda la armadura ¿En serio? Sí Voy a intentar hacer una cosa y jugármela, ¿vale? Voy a dormir al dragón como dormían los de la grieta Voy a intentar colgarme a él Vale, a ver A lo mejor estoy colgándome un poco mal, la verdad Vale, no puedo Es que si me engancho ¿Sabes? Puedo ir del tirón ahí ¡Pumba! Vale, me acaba de romper lo otro que tenía No puedo engancharlo, tío Quiero acercarme y con la lanza hacerle ¡pam! Y dormirlo Vale, chicos Esto es una misión nueva Imposible, creo ¡No! Mi dragón está aguantando bien Así que no hay problema ¡Pam! Vale, estoy comiendo también a la par Vale, quiero intentar colocarme en algún sitio En el cual pueda ir hacia él, tío Yo estoy intentándolo, pero... Vale, a ver, a ver ¡No! ¡Me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado! Vale, no lo toques, ¿eh? Sí, en serio ¡Oh! Creo que le he dado, ¿eh? ¡Se va para arriba, cabrito! ¡Me ha matado! ¡Te ha matado! Vale, vale, quédate en la zona Vale, quédate en la zona ¡Me ha matado! ¡Me ha matado el desgraciado! Vale, quédate en la zona Protegiendo a los dos de estos, ¿vale? No esperaba que me matase ¡Hostia, que las cosas del alfa! ¡Ah! ¡Ay! No te vuelvas loca, ya empie... Mira que te he dicho No pegue gritos como una loca Ya empieza a gritar Vale, a ver Las cosas, tío, del alfa La mochila... Pero que le está dando a tu dragón ¿Qué hago? Nada, bueno, que le dé Voy con mi teranodón Que me da igual perderlo Que esto vuela como un demonio Vale, ya voy ¿Le está dando al dragón? Sí... Nada, tú vigila mi cuerpo y mi mochila Que se ha quedado en el aire o algo, ¿eh? Creo que es esto de aquí ¿Eso de ahí? ¿Seguro? No lo sé Deberías de intentar mirarlo Mientras él golpea al dragón No le va a hacer nada al dragón, ¿vale? Sí, es tu mochila... Bueno, es una mochila Bájate un momento Si puedes rapidísimo El argentavis, el argentavis Te va a pegar, te va a pegar Vale, vale, vale Si es la mía, me lo dices No, de un mamut No, de un mamut Vale, tengo que encontrar mi mochila, entonces ¿Que estará en el aire mi cuerpo hueado o qué? ¿No me esperaba que me matase el desgraciado? Eso sí que no me lo esperaba Eh... Quería lancearle Y no he podido lancearle Pues he perdido la armadura Esa... De alfa y todo Si no encuentro el cuerpo Vale, ¿puedes bengalear desde el bicho? Claro Vale, te veo Vale, ¿estás en la zona que he muerto más o menos? Eh... Has muerto encima de tu dragón Porque estabas en el aire justo encima Voy un momento por casualidad para el aire A ver si está mi cuerpo por aquí hueado Vale, chicos Esto es tremendo, eh O sea He muerto o no Estará abajo mi cuerpo Tocho mierdes Estará mi cuerpo destrozado por aquí Vale, me quiere atacar el dragón Ahí, el lobo Traigo un lobo Traigo un lobo Dale Va muy lento Traigo un lobo Pero que va muy lento Tú dale Al lobo Eh... Debería de encontrar mi cuerpo Sería la clave Ya, pero no le dejo Dale con la lanza y que se muera Duerma ¿Dónde está? Estaba muy alto No sé ni siquiera si habrá llegado a caer mi cuerpo Y dónde ¡Guau, chaval! No me lo esperaba, eh De verdad Normal Pues cambia todos los planes Es decir No puedo hacer nada de lo que tenía Por ejemplo Tamearlo No puedo hacerlo ya Y mi cuerpo, tío No lo sé Estará muerto Por ahí En el aire, tío Creo que no sé si habrá buleado, ¿no? A ver, que mi dragón no está sufriendo daño Vale, que mi dragón aguanta como campeón Yo estoy intentando mirarte de arriba un poquito A ver si veo algo, pero... Una mochila o algo Estamos en zona de nieve blanca Sería fácil verlo Sería fácil verlo En teoría Yo no estoy viendo nada de mi cuerpo, eh Ni yo Yo estoy viendo mochilas Pero ninguno son tuyas Eh... ¿Tú has visto dónde estaba yo? Si estaba recto justamente arriba del dragón O estaba en otro lado Sí, estabas por ahí A ver A lo mejor no justo, justo encima Pero un par de centímetros en algún lado ¿Estabas ahí? No creo que haya subido tanto tampoco Y si he muerto he podido salir disparado hacia abajo Hacia cualquier lado Como se ve la montaña mientras carga, chaval Eh... Si hay mochila o cuerpo Debería de verlo desde aquí prácticamente Aquello no que... No sé si saqué Creo que no Pero igualmente estoy mirando más zonas Porque no creo que mi cuerpo se haya caído ahí Sinceramente No creo que mi cuerpo se haya caído Me refiero por aquí No sé, yo estoy vigilando todo esto de alrededor Vale, lo que no quiero tampoco Es que ahora muera el dragón por aguantar demasiado ¿Quieres que intente algo todavía? Ponerlo en cuanto chico en mi cuerpo Por los alrededores Así que lo que voy a hacer es Coger al dragón Es más No sé si he dejado la armadura en el dragón O la he dejado Voy a subirme a mi dragón, ¿vale? Vale Si puedo Vale, la pechera y tal No sé, la he perdido porque la llevaba encima Eh, lo mato, eh Al bicho este Me tiene cansado de ella También haremos uno Y ya está La toma por saco, tío ¡Hala! Venganza cumplida Vale, aquí hay una mochila De... Mira, cabeza de dragón Un rifle Una pistola Pero no me compensa para las cosas que yo tenía Guau, se escucha de fo... ¡Estoy ahí, bugueado! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? Vale, 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 vale Eh, eh Ven, ven aquí donde estoy yo Pero es que no sé Vale, ya sé dónde estás ¿Qué? Ven, desde aquí Ven, mira, estoy aquí ¿Puedes darle con el gancho? ¿Puedes darle con el gancho? ¿La pistola al gancho? Bájate, estoy arriba ¿Puedes darle tú con el gancho y engancharte ahí? Porque si te enganchan me lo pasas Pero es que no lo veo Arriba, arriba, aquí Mareño, ve para atrás, por favor Pilla más ángulo de visión Que parece de verdad Que no ven las cosas Vale, me pasas la pistola un momento Y el gancho y ya lo intento yo Porque yo no lo veo Gracias porque tela Estoy aquí Si estoy ahí, mírame ¿Te lo ha pasado? ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? Dale a la T O sea, a la O Clica en la O ¿Ahí? Ahora Vale, vale Vale Estoy aquí perdido Es que a mí no me apareces Con las texturas a mí no me apareces Vale, toma ¿Dónde estás? Aquí Toma Voy a intentar Con mi dragón Acercarme O comerme Estoy aquí, tío No, dragón ¿Dragón qué haces, tío? ¿Dragón qué haces? Pues yo no te veo Vale ¿Estás en la zona por donde te he dicho que estaba? Vale, a ver Eh Cálmate, dragón O sea Eh A ver Quieto, tranquilo Hombre Voy a cogerle un poco de carne Porque si no No sé que me voy a morir yo de hambre Aunque sea A ver Al cero voy a comer un poco Tengo comida, eh Para ti Cuando no comas comida cruda Vale Es que ves aquí, por ejemplo Me paro al lado mía Pero el dragón es tonto Es gilipollas No se queda quieto Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que en donde tú te paras Yo no veo ramas Ni veo nada Estás en el aire ¿Y ahora dónde estaba eso? Pues aquí ¿Dónde? Tú te parás justo aquí Donde estoy yo casi Estoy en el aire Pero tú te has parado Aquí es, aquí es Es que ves aquí arriba Lo que el dragón se queda gilipollado, tío Empieza a dar vueltas el capullo Si tú te bajas del teranodón También da vueltas, ¿verdad? No te bajes tan alta Pero Está aquí mi cuerpo, chicos Opciones de recuperar mi cuerpo No lo sé No lo sé ¡Ah, que ya te he visto! Estoy aquí yo ¿Me has visto el cuerpo? Aquí ¡Aleluya! Si tú te bajas de tu dragón O sea, de tu teranodón en el aire ¿Qué pasa? Vuela, vuela Vuela Da la baja No, pero no vueles para arriba Nada, da igual Eh... Es increíble O sea, si el dragón se estuviera quieto A ver, un momento Ahora se está quieto Vale, es que estaba siguiendo a alguien El dragón asqueroso, tío Estaba siguiendo a alguien Y por eso no se estaba quieto Pero digo yo Si rompemos el árbol ¿No se caerá tu cuerpo? No Ya la has roto, ¿verdad? No Vale, a ver No siquiera estaba ahí Acceder al inventario Acceder al inventario Acceder al inventario ¿Puedes? Dragón ¿Eres un poco gilipollas? ¿O me lo parece a mí? Vale, ahora ¿dónde estoy? Aquí ¿En el mismo sitio? Sí, aquí No me veo, no me veo A ver, aquí Vale Es que es tonto el dragón, tío Vale Un segundo, ¿eh? Vale Acceder al inventario Hay dos acceder al inventario Pues prueba con los dos Y si le doy a arrastrar el cuerpo ¿Y si lo matas? Buah, pues tengo que... Necesito algún arma o algo Bueno, mira Con esto Pero que no tengo balas ¡No! El dragón es tonto No, es del culo ¿Sabes? Déjame un arma, porfa ¿Cómo qué? No sé, tírame un arma Tírame... ¿Tires algo que haga daño? Dame la lanza mismo Vale, toma Vale Buah, chavales Operación Rescatar mi cuerpo ¿Sabes? Y es que el dragón Es tonto el culo Porque si estuviera quieto Eres tonto Del hojaldre Eres un mongolo Dragón asqueroso Te estoy cogiendo un odio Que flipas Si hubiéramos pillado balas O algo Para matar de lejos Yo tengo alguna bala Ya, pero... Pero no le sirve la alarma Es que tengo 8000 de vida ¿Sabes? Dragón gilipollas En serio, chicos Si mato a mi dragón En este capítulo No sufráis, ¿vale? Y lo siento Si estamos aquí Tres cuartos de hora Recuperando el cuerpo Si no lo consigo ahora rápido Ya Pues ya lo conseguiré, ¿vale? Ya haré algo O yo qué sé Vale, pues yo he perdido A mi teranodón Es que el dragón es tonto, tío A ver Aquí Tengo la lanza, ¿vale? Y ahora a ver Dónde aparece la mocha La mochila Vale A ver si me mato, tío El cuerpo se descompone en 5 minutos ¿Sabes? Me cago yo en los 5 minutos Madre mía La frente Y te estás dejando Sí, me quiero matar Para poder hacer que salga la mochila Pero... De manera Pues bueno, chicos Yo creo que voy a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Mientras me descompongo Mientras me muero de hambre y de todo Y mientras recupero mi cuerpo Eh... Intentaré conseguir A ver si lo recupero Perdón por este entretenimiento Pero no ha podido ser, ¿vale? No me lo esperaba morir Y más mi cuerpo Que se quedase así No puede recuperarlo así fácil Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Dejar en los comentarios Si pensáis Que al final he conseguido recuperar mi cuerpo O si no Y pasar por el canal de Cristal también Que también sube su arc Y cositas chulas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!